así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela mi amor sin tiempo estaremos viendo que ya llegaron al correo el resultado de las pruebas de ADN que se hizo Federico y también Bárbara y vemos que a cada quien le llegó este correo y vemos que Federico se encuentra acompañado de su hijo Sebastián y vemos que Bárbara se encuentra acompañada de Fátima y los dos van a abrir este resultado pero cuál crees tú que sea el resultado además también estaremos viendo que Sebastián está dispuesto a irse de nuevo para Detroit pero vemos que ahora Fátima estaría hablando con Triana y esta estaría diciendo que ella no sabe que le estaría pasando por la cabeza a Sebastián además por otro lado vemos que ya Federico le estaría poniendo claro a Greta que este no está interesado en ella y que solamente la odia puesto que este está enamorado totalmente de Renata pero vemos que ahora Greta estaría llorando y estaría diciendo que Greta no es mejor que ella que se la va a pagar y es por eso que vemos que Greta estaría visitando en la cárcel a José será que esta va a hacer algo para que él salga en libertad y agreda a Renata déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder las últimas semanas de tu telenovela Mi amor sin tiempo de lunes a viernes por el canal de las estrellas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!